Frena de eso, noticias. ¿Quién de los 5 centros tienen más? Así mismo después. ¿Quién de los 5 centros? 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 Quiero someter a votación en la Asamblea General, mantener la huelga. ¿Está de acuerdo la Asamblea General de Suntra? Mantener la huelga hasta que se firme dignamente. ¡No hay lucha, no hay lucha, no hay lucha! ¡Pedeamos! ¡Pedeamos! Frenadeso Noticias.